20 años después del secuestro en la Iglesia de la María nace La Reunión, un documental del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Universidad Autónoma de Occidente que busca darle voz a las víctimas desde este trágico episodio. Hoy fue el lanzamiento de La Reunión, el documental que le da voz a las víctimas del secuestro de la Iglesia de la María, una producción que nació como iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien en conjunto con la Universidad Autónoma de Occidente buscó darle lugar a las víctimas y la memoria de ellas en el contexto del conflicto armado colombiano. Esto sucedió hace 20 años y algunas de las personas que hoy tienen 25 o 30 años pues eran muy pequeñas y no lograron o no tienen una claridad sobre lo que sucede. José Antonio Bedoya, productor del documental, afirma que en el país quienes usualmente tienen la palabra son las voces institucionales, pero que en este documental las víctimas son las protagonistas. Y además también es cierto que en muchos de los casos el abordaje de los hechos se dio por los medios de comunicación y esa es una manera, digamos, de reconocer ese hecho. Pero aquí están las víctimas hablando 20 años después y hay unos ejercicios de resignificación de eso que sucedió. En ese sentido, invitamos a todos a que vean La Reunión porque es parte de nuestra historia aquí en la región, parte de la historia de Colombia. Los secuestros en esas épocas, los finales de los 90 y principios del 2000, fueron actos atroces que afectaron mucho la sociedad colombiana. Parte del grupo de las víctimas de este suceso se han reunido periódicamente durante 20 años donde conversan, recuerdan y en algunos casos ríen en este espacio de ellos como apoyo. Fue la existencia de estas reuniones las que inspiraron el nombre del documental.